Música Miércoles con 10 nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos. Se reportaron 5 pacientes con diagnóstico positivo en Paraná. También hubo nuevas detecciones en Diamante y Gualeguaychú. De ese modo, en la provincia, son 559 los casos confirmados. Música Confirmaron otra muerte de paciente entrerriano con coronavirus. Este miércoles, el Ministerio de Salud reportó el fallecimiento del tercer paciente con COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Se trata de un hombre de 70 años, oriundo de Santa Ana Federación, con diagnóstico de neumonía por COVID-19, asociado a falla renal aguda en hemodiálisis. Murió en el Hospital de Concordia. Música El Hospital San Martín trabaja al límite de capacidad, pero sin sobrepasarse. El sector para internación de personas sospechosas de coronavirus tiene 24 habitaciones con 48 camas. Estamos ayudados por una estructura hotelera y el Hospital de La Baxada, señaló el director Carlos Bantar. Música Los chicos de primer grado no van a empezar segundo el año que viene. El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, aseguró que el sistema educativo tendrá un gran desafío el año próximo, donde habrá una gran reorganización de los aprendizajes, ya que los saberes van a tener que acreditarse en el aula, a la vez que descartó que se implemente una promoción automática. Música Los documentos que pide la Policía en los nuevos controles. Para ingreso a la provincia, se pide el Certificado de Circulación Nacional, al igual que para justificar el desplazamiento entre un departamento y otro. Para movilizarse dentro del departamento, no se exigirá el Certificado Nacional, sino las constancias con validez provincial, como por ejemplo, las que emiten los empleadores. Música Música